En otros temas, la destrucción parcial del puente que une a Guayaquil con la isla Santay ha puesto en aprietos a los habitantes de esta localidad. El turismo ha caído drásticamente pese a que existió una vía de acceso desde Durán hacia la isla. Recogimos la preocupación de algunos comuneros. Recogen los salvavidas y los guardan en una bodega. Saben que en esta ocasión no llegarán visitantes a la isla Santay. La destrucción del puente que une el sur de Guayaquil con este sitio turístico por el impacto de un barco el pasado jueves 12 de octubre los ha puesto en aprietos. Prácticamente estamos como al 0% de turismo de visita. Ustedes se dan cuenta, están visualizando ustedes mismos de que no tenemos ni un turista dentro del área. Casi la mitad de la población no tenemos ingresos porque vivíamos de eso. Antes los turistas llegaban de todos lados para andar en bicicleta, conocer más sobre las especies nativas como los 11 cocodrilos que ahí habitan o simplemente respirar un poco de aire puro. Actualmente se puede ingresar a la isla Santay desde Durán. A pie el recorrido puede durar más de una hora. El gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, señaló que dispondrán lanchas para unir a esa comunidad con Guayaquil. Los estudiantes que puedan acceder a sus escuelas y colegios en turnos matutinos y vespertinos, nocturnos. Mientras tanto los pobladores de la isla Santay esperan que los trabajos inician pronto y que el turismo se reactive. Claro, es una situación preocupante para los habitantes de la isla que diariamente dependen de todos estos ingresos y todas las actividades conexas relacionadas sobre todo con el turismo, la actividad que ahí se genera. Ya ha dicho la autoridad, el gobernador, que van a movilizar diferentes sistemas que permitan darle el acceso rápido, la movilización rápida a ellos y también a los turistas hacia el aire. Por supuesto, y esperemos que sea pronto porque ahí hay familias que están habitando y como lo escuchábamos, ellos están viviendo, vivían pues también por parte del turismo y tienen familias que alimentar y que pues darles también su hogar. Es necesario que se resuelva pronto esta situación que están viviendo los comuneros de ahí, de la isla Santay.